Despistaos, cada dos minutos nos hizo resucitar, pero era rara. Llevaba mucho tiempo siendo un descarte. Han pasado más de cinco años desde que Despistaos sacó su última canción y en 2013 se retiraron de los escenario para centrarse en otras cosas. Pero ahora han decidido volver con nuevos temas lanzando un EP de tres canciones llamado Lo contrario de Ninguno. Fue en 2016 cuando decidieron regresar a los escenarios después de un parón de tres años y en ese momento volvieron con el mismo repertorio que antes. Ahora el cuerpo y el público les ha pedido nueva música, aunque mantienen su esencia, han querido innovar, reinventarse. En esta entrevista que nos han concedido a Becky a punto es nos han revelado cómo han cambiado o no durante este tiempo, qué nuevos proyectos tienen en mente y de qué se arrepienten después de haber hecho balance. Por otro lado, estarían dispuestos a hacer alguna colaboración y quién sabe si no tienen alguna sorpresa preparada para su próximo EP. Nuevo disco. Por lo pronto han anticipado que tienen pensando sacar un nuevo EP al final del verano y que será en 2019 cuando estrenen un nuevo disco. Por otro lado, con ellos hemos recordado algunas de sus míticas canciones, como Física o Química, Estoy aquí o Cada dos minutos. Con lo contrario de ninguno han sorprendido y para bien, tanto es así que incluso han cantado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video